... Hola, ¿qué tal? Los días 9 y 10 de mayo del Centro Cultural Villa de Mostoles... ...ha acogido la cuarta feria de la formación y el empleo de la localidad. Con ella se pretende ofertar hasta 5.000 puestos de trabajo... ...a partir de diferentes empresas y estamentos... ...que están aquí instalados con sus stand. Hoy vamos a conocer un poquito más de esta iniciativa. Y el primer stand que teníamos que visitar, como es lógico... ...es el que ha colocado en Forem 2012 el propio Ayuntamiento de Mostoles. Susana Calvo es técnica de empleo de este consistorio... ...y con ella queremos saber un poquito más de esta feria... ...que tanto quiere hacer por aquellas personas que están desempleadas. Hola, buenos días. Pues sí, en principio nosotros como Ayuntamiento... ...venimos a ofrecer los servicios que damos desde la Concejalía de Economía. Traemos nuestra aplicación de Bolemos, que es Bolsa de Empleo Mostoles... ...y bueno, traemos las ofertas que las empresas también del municipio... ...incluso de fuera quieren poner. Traemos todo lo que es la formación para el empleo... ...que también ofrecemos desde Empesa. Y bueno, la parte de comercio, por si alguna persona también quiere informarse... ...sobre la creación de empresas y las ayudas que se ofrecen. O sea que estamos un poco conjugando todos los sectores que damos desde la Concejalía. Claro, todas las ayudas que se ofrecen desde una Concejalía muy activa... ...porque como digo, por ejemplo, vamos a recapitular... ...y vamos a explicar un poquito más en qué consiste cada cosa. Está esa bolsa de empleo, Bolemos, ¿en qué consiste? Pues los demandantes o ciudadanos del municipio, incluso de otros... ...se pueden registrar con sus datos personales y su formación y experiencia... ...y solicitando empleo. Y las empresas también pueden poner ofertas. Y bueno, nosotros lo que hacemos es intentar que se junten los dos... ...y las empresas nos contraten a nuestros candidatos de la bolsa. Es como un INEM local, ¿no? Efectivamente, es como... ...es una página, también lo podemos hacer a través de nuestra página web... ...es una bolsa de empleo municipal, gratuita tanto para el empresario... ...como para el ciudadano. ¿Qué grado de optimismo y satisfacción tenéis con esa bolsa? Me refiero a cuántas personas gracias a ella encuentran... ...un tanto por ciento importante encuentran empleo. Hombre, pues sí, lo que pasa es que nos faltan ofertas, que desde aquí... ...hago un llamamiento a las empresas para que se animen a publicitar... ...y a ponernos ofertas y cada día poderle mandar muchísimos candidatos... ...que tenemos con unos perfiles estupendos y con muchas ganas de trabajar. Pero vamos, el nivel de inserción es muy elevado porque tenemos pocas ofertas... ...pero sí que tratamos de buscar el candidato ideal también para la empresa... ...que sea bueno para la empresa y bueno para el candidato. Más cosas, tenemos en PESA, ¿no? ¿Qué es lo que se hace desde ella? Uy, pues en PESA tocamos diferentes áreas, aquí traemos un poco para mejorar el empleo... ...para que la gente pueda mejorar su currículum a través de la formación... ...todos los cursos formativos que vamos a ofrecer durante el año 2012-2013. Y bueno, tenemos todo tipo de sectores, desde administración, sanitario, audiovisuales... ...nos atraemos muchísimos cursos para que la gente a partir de septiembre, esperemos... ...los pueda solicitar para que se pueda formar y también mejorar su currículum. Luego también incluso están las casas de oficio, ¿no? Los programas mixtos que también estamos ahora finalizando los del año pasado... ...y estamos a la espera de que nos lleguen nuevos proyectos, tanto de casas de oficio... ...que son programas de formación y empleo, como de talleres de empleo... ...que son programas para mayores de 25 años, que también tienen un contrato de trabajo... ...mientras aprenden un oficio. ¿Nos hemos dejado algo más, entonces, por explicar? Pues yo creo que en general os lo he contado todo, que tenemos también ponencias hoy... ...muy interesantes, por si la gente se quiere acercar, para cómo mejorar una entrevista de trabajo... ...o qué recursos hay en la zona para encontrar ese empleo que están buscando... ...o sea que desde aquí animo a toda la población que se acerque a Foren... ...estamos hasta las 7 de la tarde. Vale, porque aquí vemos ya una larga fila de personas que están esperando ser atendidas por vosotras... ...y a pesar de que es una hora muy temprana de la mañana. ¿Cuáles son las inquietudes, las preguntas que más os realizan aquellos vecinos de esta localidad... ...que vienen hasta aquí? Uy, sus inquietudes sobre todo es encontrar un empleo, con lo cual un poco ver cómo está el mercado... ...qué es lo que ofrecen las empresas que están aquí ubicadas en los stands... ...y bueno, que les eches un vistazo a su currículum, a ver si lo tienen bien enfocado o cómo pueden mejorarlo. Y todo eso lo pueden conseguir en el Ayuntamiento de Mosoles, no solamente aquí... ...porque claro, me dirán, pues vaya, solo son dos días y ahora qué hago el resto del año, no. ¿Todas esas preguntas también pueden ser trasladadas hacia vosotras? Sí, perfectamente. Nosotros en principio, además aquí hemos traído la guía de Orientamos... ...que se hemos editado este año 2012 y bueno, pone nuestras direcciones y pone cómo acudir a nuestro servicio de orientación... ...y cómo hacer acceso a la bolsa de empleo, o sea, los recursos que nosotros tenemos. O sea, que es una guía gratuita que se da en cualquiera de los dos centros, tanto aquí en la concejalía en calle América 3... ...como en Empesa, que está en el Polígono 1, en la calle 20, o sea, que cualquier día pueden pasar a pedir nuestros servicios... ...y este mismo servicio lo damos todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y nada, daros una vuelta por el stand, os animo a que veáis las empresas... ...y así podáis contarle a los ciudadanos. Pues eso es lo que vamos a hacer, vamos para allá. Gracias. Ahora me encuentro junto a Agustín Maquero, él es representante, por así decirlo, del Instituto Antonio de Nebrijas... ...profesor en este centro escolar y es que aquí hay diferentes institutos de móstoles que también ofrecen formación... ...y otra serie de cosas de las que vamos a hablar a continuación. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo se están dando estos días? Yo supongo que con mucha afluencia, ¿no?, de público. Bastante afluencia, sí. ¿Lo esperabais, tanta gente? Bueno, no esperábamos tanto, pero como está la situación como está, evidentemente la gente necesita prepararse, formarse y buscar una oportunidad. Claro, porque ¿qué importancia tiene la formación de móstoles, institutos como el vuestro? Porque creo que aquí no solamente está el Antonio de Nebrijas, sino que hay otros más. Aquí están representados el Benjamín Rúa, el Antonio de Nebrijas, el Felipe Trigo y el Luis Buñuel. Y bueno, además hay otros ciclos, otros institutos que han dejado, han aportado su publicidad para distribuirla. Y bueno, pues está un poco representada toda la oferta de formación profesional de móstoles. Nos pidió el Ayuntamiento, amablemente, la participación en este foro y bueno, pues aquí estamos, no podía ser de otra manera. ¿Y cuál es esa oferta profesional entonces? Pues tenemos ciclos formativos de, yo creo que de todos los ámbitos, del ámbito sanitario, de informática, de comercio, de administración y servicios. En fin, están de electrónica, electricidad, si tienen una amplia gama de ofertas en móstoles. Y la verdad es que la asistencia y el número de alumnos que tenemos últimamente es importante, cada vez más importante. Claro, a eso me refería yo antes con esa pregunta de qué importancia cobraban los institutos. Ahora mismo, grande, porque es otra vía por la que encauzar unos estudios que quizá ahora la formación profesional también se está revalorizando, ¿no? Por fortuna, ¿no? Ya era hora. Sí, sí. Está claro y además una de las cosas que vale mucho a los alumnos es que normalmente los ciclos formativos en su mayoría, en su mayor parte tienen un año de formación o año y medio de formación y luego unos meses de prácticas en empresa, con lo cual, bueno, pues es una toma de contacto con las empresas, unas prácticas que aunque no están remuneradas, pero les sirven para su currículum y bueno, de alguna manera abren unas nuevas posibilidades a los alumnos. Y nunca es tarde para estudiar en un instituto de formación profesional, lo digo porque a lo mejor muchos piensan, no, yo es que ya no soy joven, ya he pasado los 18 años, ¿todavía se puede? Todavía se puede y la edad media últimamente está elevándose, la edad media de nuestros alumnos. Y además para nosotros ideal porque un alumno ya de cierta edad, bueno, pues un alumno con bastante más motivación, muy preocupado por su futuro, que lo tiene ahí y bueno, pues los resultados son mejoras, ¿eh? O sea que nadie se asuste porque tenga una edad avanzada, no hay problema ninguno. Así que consejo, ante la falta de empleo, pues evidentemente hay que ocupar el tiempo libre y esta es una oportunidad, ahí tienen muchos campos abiertos, ¿no? Yo animaría a todo el mundo a que no se quede en casa, que ahí no hace nada, sino que se prepare porque, bueno, la oferta y la demanda están ahí y cada vez hay que estar más preparado para conseguir el puesto de trabajo que queremos. Está claro, muchas gracias. Continuamos. ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué personas son las que se están acercando hasta aquí? ¿Qué personas están? Es decir, dejamos de hablar de discapacidades y de descapacitados por hablar por personas y capacidades, que es realmente lo importante. Claro, que se me quedo con esa frase. Gracias. Nada, buenos días. Gracias por ver el video. Hablamos ahora de Buró Veritas Business School con Cristina Ormigos, ¿verdad? Porque es un...